Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Amigos, si eres un creador o creadora de contenido, entonces hoy quiero mostrarte una espectacular herramienta que cambiará por completo la creación y edición de todo tu contenido de una manera increíblemente fácil, rápida y con resultados asombrosos para una mayor productividad y calidad como creador y editor. Se trata del nuevo Filmora 13 con inteligencia artificial, el cual te brindará un mundo de herramientas muy completas que te permitirá generar contenido como un profesional, así que quiero invitarte a que descubras conmigo las 10 funciones más increíbles que Filmora podrá ofrecerte con inteligencia artificial que te darán una rapidez y facilidad asombrosa en la edición de todo tu contenido. Bueno amigos, lo primero que debemos hacer es descargar el programa de Filmora desde su página oficial, el cual te dejaré el enlace directo abajo en la descripción del vídeo. Una vez que estemos aquí dentro de la página, podremos ver todo lo que esta nueva versión de Filmora trae para nosotros, lo cual les aseguro que son funcionalidades muy fáciles de utilizar y que a la vez nos darán resultados increíbles en la creación de todo nuestro contenido. Ahora sí, vámonos directamente a descargarlo, yéndonos aquí a la opción de prueba gratis en la cual podrás experimentar sin ningún tipo de problema todas las herramientas que más adelante te estaré mostrando. También tendrás la opción de comprar el programa, en donde tendrás planes muy asequibles y con muchas más funcionalidades de mayor nivel. Pero ahora, quiero que nos centremos en la prueba gratuita. Para ello, vamos a descargar e instalar el programa dando clic aquí en prueba gratis. Automáticamente, empezará la descarga del instalador. Una vez haya terminado la descarga, lo abrimos dando doble clic, y de inmediato nos abrirá la interfaz de instalación, en la cual haremos clic en instalar y listo, ya empezará la instalación de nuestro Filmora con inteligencia artificial. Una vez que ya estemos en la interfaz del programa, estaremos listos para empezar a descubrir todo lo que este editor podrá ofrecernos. Para empezar con un nuevo proyecto, solo tenemos que empezar eligiendo el tipo de relación aspecto que queramos llevar a cabo, ya sea un formato de contenido para Instagram, TikTok, entre otros. Lo elegimos, y luego hacemos clic en crear nuevo proyecto. Y listo amigos, ya estaremos en la interfaz de edición del programa. Como podrán observar, la interfaz es muy sencilla y fácil de trabajar. Aquí en la parte de abajo tenemos la línea de tiempo, en la cual estaremos agregando todo el contenido que vayamos a editar en nuestro proyecto, como por ejemplo los sonidos, videos, imágenes, efectos y mucho más. Luego en la parte superior derecha, tenemos nuestra ventana de previsualización, en la cual podremos ir mirando todo el proceso que vayamos editando de nuestro proyecto. Y por último, en la parte izquierda tenemos todas las herramientas de Filmora, y todos los archivos que vamos a utilizar para nuestra edición. Por ejemplo, tendremos a disposición lo que son transiciones, los efectos, audios, títulos, entre muchas otras funcionalidades, de las cuales nos ayudan a darle un aspecto mucho más decente a nuestra edición. Un apartado muy destacado, es en la que Filmora nos brinda una gran variedad de recursos, entre los cuales encontraremos una gran cantidad de videos en diferentes formatos, ya sea vertical u horizontal, efectos de sonido, música sin copywriting, stickers de animaciones, plantillas de transiciones y muchos otros tipos de contenido, que de seguro serán indispensables y muy útiles para nuestro proyecto. Algo muy importante que debes saber, es que para poder utilizar todas las herramientas y funciones de inteligencia artificial con la que Filmora cuenta en esta versión, deberás tener una cuenta de correo electrónico. Si no la tienes, solo tendrás que venirte aquí a iniciar sesión, crear una cuenta, y aquí solo necesitarás colocar un correo electrónico activo y una contraseña, y listo. Ya tendríamos acceso a todas las funcionalidades con inteligencia artificial que Filmora nos ofrece. Ahora que ya tienes conocimiento básico de todo lo que Filmora podrá ofrecerte, vámonos entonces a descubrir y a utilizar las 10 funciones más destacadas con inteligencia artificial, que te ayudarán de gran manera en la creación y edición de tu proyecto, de forma súper rápida y fácil. La primera función destacada de Filmora es el copiloto de edición con inteligencia artificial. Esta función es básicamente como si tuviéramos un asistente virtual de edición, y para utilizarla, solo tendremos que venirnos a esta opción y hacer clic. De inmediato, se nos abrirá esta ventanita, el cual es un chat con el que podremos interactuar, ya sea con el piloto o asistente virtual. De esta manera, podremos preguntarle lo que queramos al asistente, y él automáticamente nos brindará las mejores respuestas de lo que necesitemos. Esta función es sin duda muy similar al reconocido chat GPT. Aquí como podemos ver, nos pone algunos ejemplos de preguntas muy básicas, en la que el asistente podrá responder sin ningún tipo de problema, como por ejemplo, ¿qué es Filmora? Aquí el asistente de inmediato nos dará una respuesta muy completa de dicha pregunta. También nos muestra un ejemplo muy importante, en el que dice que quiero eliminar todos los segmentos de video que no tienen sonido. Hacemos clic y automáticamente el asistente nos ofrecerá una guía de cómo podemos hacerlo mediante la detección de sonido. Esto es básicamente para eliminar todos esos tiempos de silencio que nuestro audio pueda tener. De esta manera, también podremos preguntarle cualquier cosa que queramos saber. Por ejemplo, voy a preguntarle cómo crear una miniatura para un video de YouTube, y de inmediato nos brindará la mejor forma de hacerlo para llevar a cabo dicha miniatura. La segunda función destacada de Filmora es la edición con inteligencia artificial basada en texto. Para llevar a cabo esta eficiente función, tenemos que añadir un audio que hayamos grabado aquí abajo en la línea de tiempo. En mi caso, agregaré este. Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Luego lo que haremos es hacer clic derecho en el audio y nos vamos a la opción que dice edición basada en texto con IA. Posteriormente elegiremos el idioma que queramos y le damos en aceptar, y automáticamente se iniciará la conversión. Una vez que haya terminado el proceso, se nos abrirá una nueva ventana, en la que aparecerá lo que hemos dicho en el audio, pero escrito en el lado derecho. También podremos ver que se generan subtítulos automáticos, lo cual es muy útil. Lo que también podemos hacer desde esta función, es irnos aquí donde dice eliminar todos los clips silenciosos. Esto básicamente lo que hará, es quitar todos esos lazos de tiempo en los que hay silencio en nuestro audio, dando como resultado, un audio sin ningún tipo de corte y más limpio. Además, si nos vamos aquí abajo y activamos esta opción, y luego le damos en exportar a la línea de tiempo, podremos modificar de manera más personalizada, todos los estilos de los subtítulos, en los cuales tendrás un montón de estilos y animaciones, que harán que tus subtítulos luzcan mucho más creativos, así como este. Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En la tercera función, tenemos al generador de música con inteligencia artificial. Esta es sin duda, una indispensable función para acompañar a todo tipo de contenido que queramos realizar, ya que de manera muy fácil, podremos generar música personalizada y completamente libre de copywriting. Para utilizarla, tendremos que irnos acá arriba y entrar en la herramienta de audio, luego nos vamos aquí a la izquierda, en música con IA, y luego hacemos clic aquí donde dice iniciar. De inmediato, se nos abrirá una nueva ventana en la que tendremos que seleccionar, los aspectos que queramos que tenga la música. Por ejemplo, el estado de ánimo de la música, el tema del cual queremos que sea alusivo, y el género musical que queremos que lleve. Yo en mi caso, en el estado de ánimo, voy a elegir feliz. En temas, voy a elegir viajes, y en género, voy a elegir electrónica y dance. Una vez elegido estos aspectos, vámonos aquí en ritmo, el cual nos dice un ritmo bajo, un ritmo normal, o un ritmo alto. En mi caso, yo elegiré el normal. Pero hay algo que debes de saber, y es que hacer este tipo de funcionalidad, consumirá un número determinado de créditos, los cuales podrás acceder a ellos, solo si cuentas con un plan determinado de compra. Pero bueno, eso te lo comentaré más adelante. Continuemos haciendo clic aquí en iniciar, y posteriormente, aquí como podemos ver, nos ha generado una variedad limitada de canciones. Vamos a probar qué tal se escucha esta primera. Luego, si queremos descargarla, solo tendremos que venirnos en esta parte, y darle en descargar, y listo. Tendrás tu música 100% libre de copyright, y de manera muy fácil. En la cuarta función más destacada que integra Filmora, tenemos la conversión de texto a video, con inteligencia artificial. Esta es una espectacular función, que muchas personas están utilizando, en sus principales plataformas, para la creación de contenido. Para utilizar esta increíble función, tendremos que irnos a la interfaz principal de Filmora. Una vez estando aquí, podremos ver la función de texto a video, en esta parte. Ingresamos, y se nos abre esta nueva ventana, en donde probaremos la magia de esta función. Aquí vas a escribir de manera muy coherente, y detallada, todo el guión que deseas generar en el video. Una vez escrito, eliges el idioma que deseas, el formato de resolución más adecuado, y por último seleccionas la voz que deseas en dicho video, en el cual tendrás varias alternativas, que podrás ir probando. Una vez hecho esto, hacemos clic en texto a video, y ya la inteligencia artificial de Filmora, se encargará de manera rápida, en editar y crear el video, basado en tu guión escrito. Y bueno, luego de que ya el video haya sido creado por Filmora, este vendría siendo el resultado. Los paisajes a la orilla del mar son muy hermosos, y tienen muchas personas disfrutando de sus vacaciones. Es importante tener en cuenta, que ustedes mismos pueden ir realizando modificaciones y mejoras, en algunos medios, ya que tendrás la posibilidad de cambiar completamente, todo lo que quieras. En la quinta función que nos ofrece Filmora, tenemos a un eliminador de voz, con inteligencia artificial. Con esta eficiente funcionalidad, podremos básicamente separar la voz y la música, de cualquier tipo de canción. Para ello, haremos clic derecho en una canción, que hayamos añadido a la línea de tiempo. Luego nos vamos a la opción de eliminador de voz con IA, y de inmediato, comenzará el proceso de separación de la voz y la música, de la canción que hayas elegido. Una vez terminado el proceso, podemos ver que nos ha dejado, tres diferentes pistas de audio. La primera es la pista de la canción original. Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. La segunda es solamente la voz de la canción. Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Y por último tenemos la música de fondo. En la función número 6 que Filmora nos ofrece, es la de creación de miniaturas con inteligencia artificial. Esta es sin duda una función de esas, que te ahorra muchísimo tiempo, pensando en la creación de miniaturas, con resultados muy increíbles. Para crear la miniatura, tendrás primero que haber terminado la edición completa de tu vídeo. Una vez hecho esto, vamos a irnos a la opción de exportar, y luego nos vamos aquí en editar miniatura. Luego Filmora nos enseñará una nueva ventana, en la que podremos ver tres diferentes miniaturas, que automáticamente son generadas como las mejores opciones para tu vídeo. Pero de igual manera, podrás elegir una manualmente que se adapte mejor a tu contenido. Pero ahora lo que queremos es generar una miniatura con mayor calidad. Y para eso, continuamos haciendo clic aquí en editar, y automáticamente la inteligencia artificial de Filmora, nos ofrecerá una gran variedad de plantillas, que mejor se puedan adaptar a tu vídeo. Yo en mi caso elegiré esta. Y luego aquí nos muestra una previsualización de dicha miniatura, generada por la IA, la cual podremos ahora editar y adecuar, de acuerdo a nuestras preferencias y gustos. Vámonos ahora a la función número 7, la cual es la reconocida creación de imagen con inteligencia artificial. Esta es una función muy útil para crear una imagen personalizada de lo que queremos tener de forma muy rápida. No cabe duda que Filmora en esta función también es capaz de destacar con resultados más que aceptables. Para crear la imagen, solo debemos irnos acá en la opción de Media Stock, y luego aquí en Imagen de IA, y luego le damos aquí en Iniciar. Una vez en este apartado, lo que tenemos que hacer, es escribir con detalles todo lo que queremos que Filmora haga en dicha imagen. Por ejemplo, yo pondré esta corta descripción, pero debes de tener en cuenta, que entre más detalles le des a Filmora de lo que quieres en la imagen, será mucho mejor el resultado. En mi caso yo he puesto, hazme una casa en medio de un hermoso paisaje con vista al mar, luego elegimos una relación de aspecto, y después elegimos un estilo de imagen que más nos llame la atención, y listo, le damos aquí en Empezar a Crear, y este vendría siendo el increíble resultado final. En la función número 8 más destacada de Filmora, tenemos la redacción con Inteligencia Artificial. Esta función es sin duda muy indispensable, ya que nos permitirá crear un guión detallado, con tan solo unos cuantos pasos, sin la necesidad de tener que pasar mucho tiempo, en la redacción de uno manualmente. Solo tendremos que irnos nuevamente a la pantalla principal de Filmora, y buscar aquí la función de redacción mediante IA. Una vez seleccionada, tendremos que seleccionar algunos aspectos destacados para generar dicho guión, como por ejemplo, nos muestra algunas opciones para lo que deseas escribir, ya sea ideas para videos de YouTube, guiones orales para videos, títulos para videos de YouTube, entre otros, yo seleccionaré esta primera. Luego tenemos que describir el tema de dicho video, yo en mi caso, pondré por qué Filmora es el mejor programa de edición. Luego seleccionamos el idioma, y listo, hacemos clic en Generar, y automáticamente la inteligencia artificial de Filmora, empezará a trabajar en la creación del guión para nuestro video. Si te aparece este mensaje, debes recordar que vas a tener una limitación de créditos en algunas de estas funciones, por lo que deberás acceder a uno de los planes de Filmora, que más adelante te estaré mostrando. Pasamos a la siguiente función destacada de Filmora, la número 9, la cual es el recorte inteligente con inteligencia artificial. Como su nombre lo indica, esta función nos permitirá recortar perfectamente, el fondo de una imagen o un video, en cuestión de segundos. Solo tenemos que agregar un video o una imagen en la línea de tiempo, y luego la seleccionamos, y nos vamos a esta pequeña opción que tenemos aquí. Pinchamos, y seleccionamos aquí el recorte inteligente con IA. Una vez seleccionado, tendremos que irnos al inicio de dicho video, y empezaremos a rellenar todas las zonas que queremos que no sean eliminadas, manteniendo clic sostenido. Mientras más cuidadoso seas en la selección, será mucho mejor el resultado de corte. Una vez hayas rellenado lo que deseas, suelta el clic, y automáticamente Filmora hace una selección más precisa de las zonas rellenadas. Ahora en la parte derecha, tenemos algunos ajustes que ayudarán a mejorar el recorte. Una vez hechos los ajustes necesarios, hacemos clic aquí en Iniciar recorte inteligente. Automáticamente Filmora empezará con el proceso de recorte, de todo el video o la imagen que hayamos elegido, brindándonos resultados como este. De igual manera, podrás ponerle un fondo detrás a tu video o imagen recortada, para darle un aspecto mucho más creativo y dinámico. Y en la última posición de funciones destacadas de Filmora, tenemos a la máscara inteligente IA. Esta función es muy fácil de llevar a cabo, ya sea en un video o en una imagen determinada. En mi caso, he agregado esta imagen, la seleccionamos, y nos vamos acá arriba a la opción de imagen. Luego nos vamos aquí en Máscara, y de inmediato nos mostrará diferentes tipos de alternativas que podemos utilizar. Pero en esta ocasión, nos interesa es la máscara con IA. La seleccionamos, y básicamente tendremos que rellenar de forma similar a la función anterior, todas las zonas que queremos recortar, manteniendo clic sostenido. Y aquí tendríamos el resultado de dicho recorte, el cual ha sido perfecto. Para darle un mayor dinamismo a esta imagen mediante esta función, lo que vamos a hacer será colocar una máscara animada, o un video sobre la parte o el fondo recortado. También podrás invertir el recorte que deseas, con tan solo activar esta opción, y luego agregar dicho video o imagen de fondo en esa parte recortada, dándonos un resultado como este. Esta es sin duda una función muy pero muy necesaria para diferentes proyectos, que le dará mucha vida y mayor interactividad, a todos tus videos de una manera muy rápida y fácil. Bueno amigos, puedo concluir diciendo que Filmora es sin duda, mi programa favorito para la edición de todo mi contenido, desde hace ya mucho tiempo. Y con estas destacadas funcionalidades de inteligencia artificial, que ha lanzado en esta nueva versión, queda demostrado, que seguirá destacando e impactando mucho más, en sus completas e innovadoras prestaciones, para la creación completa de todo nuestro contenido, de manera mucho más fácil, intuitiva, y lo mejor de todo, sin el mayor esfuerzo, y en un tiempo bastante rápido. Cabe destacar y a modo de sugerencia, que pueden primero experimentar y familiarizarse, con estas nuevas funcionalidades con la versión de prueba del programa, de la cual tendrás 7 días de prueba, para que puedas probar y hacer un mundo de cosas increíbles, y así comprobar si en realidad te convence tener este espectacular programa de edición, el cual te digo que es mi favorito. Tendrás a disposición 3 planes diferentes de compra por parte de Filmora, para que puedas hacerte legalmente con este programa, y así tener muchos más beneficios y funciones increíbles, que en la versión de prueba te limitará. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de la página oficial de Filmora, para que puedas ingresar y descargar el programa, y así puedas disfrutar de sus increíbles funcionalidades con inteligencia artificial, que cambiará por completo la manera de crear todo tu contenido.